Nunca debemos dejar de brindar por la paz Menos en este momento que es Navidad Y recordar que hay un Dios que es amor y bondad Que nos ofrece el camino a la felicidad Sigamos brindando por la paz en la Navidad Sigamos brindando cada día más y más Que siempre perdure la fe y la esperanza Sigamos brindando por la paz en la Navidad Vuelve a nacer hoy Jesús para el mundo arreglar Si nos dejamos llevar por su inmensa verdad Solo debemos confiar en su fidelidad Porque jamás a tus hijos abandonarán Sigamos brindando por la paz en la Navidad Sigamos brindando cada día más y más Que siempre perdure la fe y la esperanza Sigamos brindando por la paz en la Navidad Sigamos brindando por la paz en la Navidad Sigamos brindando cada día más y más Que siempre perdure la fe y la esperanza Sigamos brindando cada día más y más Sigamos brindando por la paz en la Navidad 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 Gracias.